¡Gracias! 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 Work. Ahora fue el number bueno y yo la campeona después de un revote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, llegare! ¡Gracias, llegare! Aquí viene me jo mais jo de acuna que yo me recibió de pantalita después de llamar. Pero te queda para el salvo, termina perdiendo Recupera la gente, viene del norte Pasa Flores, Flores, mira Nuestro 6, Tomaraguilla, mira el número 10 Suelta Contalaria, ojo eh ¡Remate! A la carrera, a la carrera Que el conjunto del idiote del norte Vete a penulta de Contalaria Aparece Fernando Alman, se duerme, se duerme, se duerme Centro Contalaria Te va a pegar el rebate ¡El rebate de Lleva! ¡El rebate de Lleva! ¡Metiendo el cuerpo de Burroyacú! Van todos a buscar el cabezazo ¡Fue la pelota! Pero termina rechazando a Arroyo Viene comprometiendo Llevesma Balón que le estaba quedando para la reciria Se equivoque Llevesma, a la carrera de Lleva Gerónimo Lleva Sale José Fernández Para el jugador, Calván Caralacho Bye ¡Golí! Aquí se viene el Sancomás Sancomás A la venta es para el Yono El ¡Adiós para la mirada! 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 ¡Adiós para la mirada!